El origen es lo que eres, de dónde vienes, a dónde vas y dónde estás. Acompáñanos los días viernes 12 y sábado 13 de mayo del 2023. Nos volvemos a reencontrar en ese espacio tan peculiar que se crea en torno al origen, en torno a la gran fogata que es el origen. Compartámonos. Será un espacio de unidad, de presencia, de realidad, de felicidad. Será un espacio donde tú y yo sobramos. Encontrémonos en el origen. Esperamos. San Juan de la Cruz, en un bello poema que tiene como título ¿Qué bien sé yo de la fonte que emana y corre? Nos dice No sé su origen, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Lo que enlaza con un principio metafísico fundamental, reconocido históricamente como principio de causa primera, que nos viene a decir Aquello que no tiene origen, es origen de todo lo originado. Y siendo origen de todo lo originado, se encuentra presente en todo lo originado como fuerza activa, como fuerza creativa, como fuerza de vida. Con este significado profundo de origen, disfrutaremos en el espacio Origen 2023, un punto de encuentro, de conciencias y de miradas reflexivas sobre el momento presente con todo lo que ello conlleva, tanto para la humanidad como colectivo, como para cada uno de nosotros en particular. Nuestra profunda e indisoluble conexión con el origen es lo que permite que estas palabras sean pronunciadas, que nuestros ojos se miren, que el encuentro se produzca en este instante. El origen siempre ha estado aquí, siempre estamos siendo originados constantemente. Olvidarlo, sin embargo, es lo que nos une en el sufrimiento, lo que nos contrae, lo que nos genera inmediatamente un intenso anhelo de volver al hogar. Y gracias a él volvemos y descansamos y nos dejamos amar y nos dejamos nutrir y nos dejamos ser en este instante. Perdidos en medio de la civilización, del bullín tecnológico y humano, nos hemos olvidado de buscar quiénes somos, para qué vivimos y qué hacemos aquí y ahora. Y, por todo, buscar nuestro origen. Parte de esa búsqueda del origen, de lo profundo del alma, más que es también buscar el origen de la humanidad y de la civilización. Ese es un largo viaje repleto de descubrimientos revolucionarios que les invito a compartir. Ir al origen es descubrir que cualquier pensamiento tan solo es una propuesta neuronal de tu cerebro. Ir al origen es descubrir que no importa tu estado emocional, sino tu disposición a sentir. Ir al origen es, en definitiva, descubrir cómo funciona tu mente y tu organismo. ¿Y cómo vamos a descubrirnos gracias a la neurociencia? El cerebro humano es alérgico a los conceptos y a las definiciones, es cierto, pero le encantan los experimentos y los ejemplos. Haciendo uso de la experiencia, de la práctica, viviendo las cosas en lugar de solamente entenderlas, en el evento origen que se celebrará en Málaga, vamos a volver a mirar a nuestra cotidianidad desde una perspectiva completamente diferente. Una perspectiva que nos conecta, nos da sentido, y que nos ove. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.